Muchas gracias a todas por estar aquí. Bueno, yo vengo de BDS, supongo que muchas ya lo conocéis, el movimiento que pertenezco nació y está liderado por la sociedad palestina, nació hace ya 20 años, en 2005. Y viene del anhelo de los palestinos como sociedad para vivir en libertad, la justicia y la igualdad de derechos como el resto de las sociedades, como cualquiera de nosotros. Casi 20 años después de su creación, los resultados del movimiento se ven reflejados en un impacto sobre la desinversión de territorios ocupados en Palestina y pone el foco en el apoyo internacional para derribar el sistema de apartheid y el colonialismo de Israel sobre Palestina. Y esto se consigue, esto ha dado resultados, porque hay una sociedad implicada en ello que lleva a cabo acciones diariamente. Hoy en día BDS es un movimiento ampliamente apoyado por asociaciones académicas, iglesias, movimientos de base y sindicatos de todo el mundo. Sindicatos como el que hoy nos reúne aquí, haciéndonos un llamamiento a todas para una huelga y un paro general que haga que la sociedad en su conjunto tome el poder que le corresponde y así presione y pida a nuestro gobierno que rompa relaciones con el Estado sionista de Israel, con el principal objetivo, por supuesto, de un alto el fuego inmediato y que cese el genocidio sobre la población palestina. Le pedimos a este gobierno un cese de la venta y la compra de armas con Israel, además de por una cuestión básica de humanidad, porque así lo dictan los tratados que en el 2014 ratificó sobre el comercio de armas. Nos estamos saltando la ley, porque señor presidente nos está haciendo cómplices a todos de la matanza de civiles inocentes y la destrucción total de la franja de Gaza. Esperemos no tener que ver lo mismo en Cisjordania, porque es una verdadera vergüenza mundial. Nuestros impuestos deben dejar de destinarse a una militarización de todo nuestro sistema que solo trae sufrimiento y con ellos debemos invertir en un mundo más justo para todas. Esto es lo que debería hacer un gobierno que se autodetermina progresista. Y mucho menos debemos contribuir a un sistema de militarización de un país que no considera a la población de Gaza seres humanos, sino animales a los que hay que exterminar, como han dicho públicamente muchos de sus ministros. Estos días además, como hemos podido todas ver, queda especialmente retratado. Israel lleva demostrando ya muchas décadas que es capaz de matar de una manera selectiva y precisa incluso fuera de sus fronteras. Además con una impunidad sin precedentes, lo que evidencia aún más el ánimo de exterminio y limpieza étnica que tiene sobre toda la población de la franja de Gaza. Como hemos podido ver, se asesina a la población de una manera indiscriminada. Y es que, sobre todo en el inicio de esta última ofensiva, los bombardeos más sanguinarios eran ejecutados por unos software que han sido posibles solo gracias al dinero que desde Europa hemos invertido para que Israel pueda desarrollarlos. Y esto hace que ni siquiera un ejército humano como el de Israel fuese capaz de seguir el ritmo de los bombardeos que caían sobre la población civil de la franja de Gaza. Todas sabemos el terrible resultado de esto. Lo hemos visto de una manera muy gráfica, mucho más gráfica de la que podíamos llegar a imaginar. De hecho, a muchas, las imágenes que nos han llegado gracias a los propios palestinos que están grabando su genocidio, nos perseguirán el resto de nuestras vidas. Como sociedad, no estamos dispuestas a aceptar nada de esto. Los palestinos nos hacen un llamamiento para que paremos a este monstruo que los intenta exterminar desde hace ya casi ocho décadas. Y es que la ocupación por parte del sionismo de las tierras palestinas ha generado una dependencia prácticamente total que afecta a toda la vida de los palestinos. Afecta al agua, afecta a las tierras, a todos los recursos naturales, a las rutas comerciales, afecta al empleo, a sus ingresos, a todo. Ya antes del 7 de octubre los agricultores no podían pasar libremente a sus tierras ni de manera regular. Tampoco podían hacerlo los ganaderos, tampoco los pescadores, que tenían acotada su zona de pesca a prácticamente nada. Con lo cual eso llevó al sector de los pescadores a un paro de casi la mitad de todos ellos. Y los trabajadores que además tenían concedidos permisos en Israel, carecían de toda protección y eran vulnerables a la explotación de los contratistas que les tenían trabajando. Esto está todo reflejado en informes que las Naciones Unidas llevan sacando años. Y es que las desigualdades existentes en cuestiones de empleo e ingresos, las que existen en libertad de circulación, las que existen para las empresas y los derechos básicos entre los dos pueblos que viven en el mismo territorio, violan todos los principios de la justicia social y el trabajo decente. Desde el 7 de octubre, evidentemente, esto se ha recrudecido en Cisjordania y en Gaza se ha destruido por completo. Hasta esta fecha, hasta el 7 de octubre del año pasado, más de 120.000 palestinos trabajaban en Israel. Desde ese día, el gobierno no ha vuelto a permitirles la entrada en el territorio israelí. Muchos han perdido su trabajo, evidentemente, y no han podido encontrar otro trabajo en Cisjordania, por lo que gran parte de la población ha perdido sus fuentes de ingresos desde hace ya un año. Esto en Cisjordania, en Gaza, la destrucción no tiene precedentes ni a escala ni en alcance. Además, el sufrimiento de su población no terminará cuando termine la ofensiva militar. Todas las inversiones en desarrollo humano en los territorios palestinos de Cisjordania de los últimos 20 años se han destruido. En Gaza se ha destruido todo el desarrollo humano de los últimos 40 años. Estamos hablando de que todos los avances en escolaridad, todos los logros educativos, todos los avances en salud y las expectativas de vida han sido completamente destruidas. Esto sumado a las pérdidas de sus hogares, sus medios de vida y los recursos naturales, tendrá un profundo impacto sistémico en las próximas décadas. Se estima que se tardará más de 80 años en reconstruir la franja de Gaza. En la Conferencia Internacional de Trabajo de este año, el director de la Agencia de las Naciones Unidas, Gilbert Ongubo, declaró que el mercado laboral de Gaza se ha derrumbado literalmente. Y yo me permito corregirle, porque no se ha derrumbado, lo han destruido, con la complicidad de todos los gobiernos internacionales, incluido el nuestro. Es hora de que recuperemos una humanidad colectiva e internacional. Los habitantes de Gaza son niños, hombres y mujeres, igual que todas nosotras, y tienen un derecho a tener un futuro mejor, vivir en paz y en libertad. La lucha del pueblo palestino por la libertad y la igualdad necesita nuestro apoyo más que nunca. Aunque a veces nos resulte difícil saber qué más hacer o qué más decir para que se nos escuche y que esto pare, tenemos que hacernos eco del ejemplo que la sociedad palestina nos está dando con su fortaleza y su resistencia. Para todas aquellas personas a las que les surja la duda de si vale sacrificar un día de su vida o de su trabajo para pedirle a nuestro gobierno que tome las medidas necesarias para que acabe esta barbarie, les pido que confíen en el poder que tenemos entre todas como sociedad. Porque si perdemos la esperanza, ganan aquellos que tarde o temprano nos quitarán a nosotros también nuestros derechos. Por favor, no dejéis de hablar de Palestina, no dejéis sola a Palestina, vamos a luchar todas juntas, llevar esto a vuestros lugares de trabajo para que entre todas podamos construir un movimiento obrero que derrote al monstruo que está aplastando a la población palestina y las libere. Muchas gracias. Hola, yo vengo de Alemania, de Berlín y voy a hablar un poco de la complicidad del gobierno alemán en el genocidio y también de cómo están empleando el genocidio en Gaza y la ocupación para llevar a cabo políticas cada vez peores, la verdad. Como todos sabéis, Alemania es cómplice del genocidio, por lo menos hasta marzo ha seguido mandando armas ofensivas y después de marzo no está claro que marzo coincide cuando Nicaragua llevó a Alemania al tribunal de la Haya y desde entonces al parecer no ha mandado armas ofensivas sino solo defensivas y partes de componentes de tanques, estaban hablando de cosas de aviones, han mandado armas. A nivel diplomático ha votado, por ejemplo, ayer que no, se ha abstenido a votar para que acabe la ocupación y es el único país que apoya a Israel en el juicio de Sudáfrica de la Haya por genocidio. Esto es a nivel internacional. A nivel interno ha estado reprimiendo todo el movimiento de Palestina, prohibiendo manifestaciones, a ver, prohibiendo manifestaciones, prohibiendo eslóganes, desde From the River to the Sea al Triángulo Rojo porque todo es terrorista, las manifestaciones están siendo atacadas por una policía muy brutal. Últimamente estamos teniendo gente que hasta se desmaya y no dejan que vengan las ambulancias a socorrerles, cada vez más brutal. También la gente está perdiendo sus trabajos por darle un like a un tuit o por haber ido a una manifestación, la gente pierde trabajos. Hay asociaciones que están perdiendo la financiación. Famoso es el caso en Berlín de una asociación de chicas refugiadas y los trabajadores de esa asociación fueron a unas manifestaciones de Palestina y cerraron esos centros directamente. A nivel interno, ¿qué más están haciendo? Están empezando a prohibir, por ejemplo, aquí fue famoso lo del Congreso de Palestina. Prohibieron un Congreso que había pasado todas las… habían mandado los discursos y nadie vio nada malo y el día que iba a pasar, sin embargo, entró la policía y probió el Congreso a la fuerza. Con lo cual, la libertad de expresión y la libertad de reunión están siendo cada vez más atacadas por el gobierno alemán. Al mismo tiempo, el gobierno alemán está utilizando, a través de los medios de prensa que están tachando al movimiento pro-Palestina como de peligrosos casi terroristas, está utilizando esto para meter más miedo contra la inmigración, porque entre nosotros hay infiltrados terroristas y no sé qué. Y entonces, cosas que hace unos meses solo estaba diciendo Alternativa por Alemania, famoso lo de que iban a hacer la remigración, o sea, que todo el mundo que haya migrado a Alemania se vuelva a su país, y cerrar fronteras, esto ya es una realidad. Hace unas semanas deportaron a unos migrantes afganos a Afganistán, con lo cual el gobierno de Alemania ha estado hablando con los talibanes, y como sabéis, desde el lunes pasado, el lunes 16, han cerrado las fronteras terrestres y están haciendo controles selectivos, léase a la gente con origen migrante. Los alemanes blancos y los blancos en general no estamos teniendo problemas entrando. Entonces, todo esto lo que está llevando es que a través de lo que están haciendo con el movimiento de Palestina, se está girando todo tan a la derecha, que ahora mismo los discursos que están haciendo los verdes, los liberales, e incluso algunas personas de D-Link, para mí son prácticamente indistinguibles en el tema de inmigración con Alternativa por Alemania. Ya los veréis, el otro día salió una diputada diciendo el veneno del Islam, tenemos que parar el veneno del Islam en nuestras fronteras, y está yendo a más y más y más hasta que al final haya más remigraciones. Luego, otra cosa que sí que quiero decir es que en Alemania además están vendiendo que el antisemitismo es importado, que lo hemos traído nosotros, están vendiendo la idea de que hubo una cultura de la memoria con mucho éxito y que se desnazificaron y que ahora somos los migrantes los que estamos trayendo de vuelta al antisemitismo y que los nuevos nazis son los árabes y la gente que se solidariza con Palestina. Esto está escrito y esta es la nueva línea que van a seguir impulsando hasta que los alemanes se crean que nosotros somos los nuevos nazis. Es brutal. Bueno, más o menos un resumen. Bueno, pues nosotros como Confederación Sindical Solidaridad Obrera hemos convocado esta huelga y jornada de lucha porque básicamente consideramos que el genocidio que está sucediendo en estos momentos en Gaza y en Cisjordania, no solo en Gaza sino también en Cisjordania, es el parte aguasético de nuestra generación. Es decir, hay momentos en la historia en que uno tiene que decidir en qué lado está. Hay momentos como el holocausto en el caso de la Segunda Guerra Mundial, hay momentos como la colonización y las luchas contra el colonialismo en los años 60, en los que uno o una tiene que decidir dónde está y qué es lo que realmente quiere hacer con su vida. Y este es el elemento fundamental que entendemos que justifica la convocatoria de esta huelga. Tenemos que posicionarnos y tenemos que posicionarnos con la justicia, con los derechos humanos y con el derecho en general. La huelga que hemos convocado tiene una serie de reivindicaciones básicas. Reivindicaciones propiamente laborales como puede ser, por ejemplo, el hecho de que no se puede dedicar lo que se está dedicando, no se puede redistribuir el gasto público en dirección a alimentar, el gasto en armamentos, el gasto en supuesta seguridad, el gasto en todo ese aparato militarista que está convirtiendo a Europa en un gigantesco campo de batalla y que está preparando y alimentando la futura gran conflagración entre los países de Occidente en decadencia y el sur global en emergencia. No podemos alimentar esa maquinaria y no podemos empujar en dirección a esa futura guerra global que parece que nos están poniendo encima de la mesa los dirigentes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entendemos también que tenemos que defender el hecho de que los servicios públicos sean suficientemente financiados y que no se pueda derivar todo ese gasto en direcciones antisociales y contrarias a los derechos humanos. Y entendemos también que los trabajadores y trabajadoras no somos seres abstractos o seres puramente concretos, somos una mezcla, como en todo caso, y por lo tanto no solo estamos interesados e interesadas en conseguir en un momento determinado un aumento de sueldo o unas mejores condiciones para las vacaciones o para un permiso, sino que estamos interesados también y muy acusadamente en elementos más amplios como puede ser la defensa de los derechos humanos, como puede ser la defensa de los derechos de la infancia, como puede ser la defensa de los derechos de las mujeres, como puede ser la defensa de los derechos de la clase trabajadora global, de todo el mundo. El internacionalismo es un elemento esencial de la tradición obrera y las huelgas contra la guerra son un elemento también esencial de la tradición obrera. Por eso convocamos esta huelga. ¿Cómo se puede participar en esta jornada de lucha y en esta huelga? Nosotros y nosotras hemos entendido que se tiene que hacer o que la convocatoria que hacemos es amplia y abierta, no es una convocatoria cerrada. En ese sentido, damos plena libertad a quien quiera participar a que lo haga como buenamente pueda y quiera. Muchos y muchas vamos a hacer huelga. Muchos y muchas que trabajan en situaciones de extrema precariedad no podrán hacer huelga o lo tendrán muy difícil. Les defenderemos legalmente y solidariamente si la hacen, pero si deciden no hacerla, están invitados e invitadas también a participar en las manifestaciones, en las concentraciones, en todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de toda la jornada. Es más, consideramos que todos y cada uno y todos y cada una tenemos que participar en esas actividades. Cada cual como pueda, desde donde pueda, hasta donde pueda, participando en la huelga, participando en las concentraciones, participando en las redes sociales, hablando con sus vecinos y vecinas, poniendo, como van a hacer, por ejemplo, en telemarketing, en determinadas empresas, una bandera palestina en su puesto de trabajo, haciendo lo que sea necesario y que pueda permitir ampliar el impacto de la jornada de lucha. Defender en estos momentos a Gaza, a la población de Gaza, es defender la civilización, es defender el derecho y es defender los intereses de la clase trabajadora. Esto tiene que quedar claro. En estos momentos el Estado de Israel tiene abierto un procedimiento por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Dirigentes del Estado de Israel, ministros del Estado de Israel, tienen abierto procedimientos en el Tribunal Penal Internacional. Ayer mismo la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución por la que condenaba directamente y establecía sanciones por lo ocurrido en Gaza. Es defender el derecho, pero tenemos que tener clara una cosa, defender el derecho desde abajo. Defender el derecho que construimos las trabajadoras y los trabajadores día tras día y poner la riqueza que construimos, que producimos, a trabajar por un mundo mejor. No a trabajar por la acumulación del capital, ni a trabajar por la acumulación de la muerte y la desvalorización de la vida humana, sino a trabajar por la construcción de una sociedad distinta. Y por último, y voy a acabar, esto no se acaba el día 27. Hay toda una serie de movilizaciones en relación con Palestina organizadas para los meses y días siguientes. Yo sé que los compañeros de BDS tienen una posteriormente. Y por lo tanto, no puede ni debe acabarse el día 27. Esto es el pistoletazo de salida de un proceso más amplio. Un proceso de empoderamiento y de construcción sindical que nos permita intervenir en situaciones como esta y, sobre todo, en esta. Nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo soy Miguel Fadrique Sanz, secretario general de la Confederación General del Trabajo, ya nos han presentado antes, FGT. Bien, somos uno de los dos sindicatos, junto con Solidad y a Zobrera, que somos convocantes de esta jornada de vuelo general y jornada de lucha. Principalmente somos convocantes porque así lo he decidido asambleariamente en nuestra organización, que es la manera de organizarnos que tenemos. Y también principalmente porque entendíamos que la sociedad española tenía que tener una respuesta más contundente de la que había tenido hasta ahora, que entendemos que se han hecho muchos actos, muchos de ellos multitudinarios, pero teníamos que dar un paso más al frente en las movilizaciones que se estaban realizando para exigir el final del genocidio sobre Palestina. En este sentido, por ese principal motivo que se ha convocado la huelga, es que evidentemente exigimos la rotura de relaciones completas del gobierno español con el gobierno israelí. Y eso, bueno, creo que todos los motivos que nos pueden llevar a cada uno de nosotros y nosotras a participar, ya como ya ser partícipes en la huelga, lo han explicado a la paravilla el compañero y las dos compañeras han hablado antes. Yo sí que voy a hacer una reflexión más allá, porque como ya he dicho, creo que han explicado motivos más que suficientes para saber por qué convocamos la huelga y por qué hay que participar en ella y por qué hay que secundarla. Más allá de lo que han dicho, yo sí que voy a hacer una reflexión y es que creo que todos y todas, todos los días en la televisión estamos viendo continuamente como hay niños mutilados en la calle, como los muertos, aunque suelen duros estas palabras, creo que son necesarias decirlas, como los muertos las están apilando en montones, como si fueran muebles, como las ciudades y los barrios de Gaza y de parte de Palestina están siendo arrasados y creo que son imágenes que a todas las personas que tengan un mínimo de corazón y un mínimo de dignidad se nos quedan clavadas. Y creo que hay una gran parte de esas personas, como ya he dicho, aquellas que tengan un mínimo de dignidad y un mínimo de corazón, que muchas veces se preguntan qué pueden hacer ellos y qué pueden hacer ellas, aparte de lo que ya están haciendo, pues acudiendo a esas movilizaciones que se llevan convocando desde hace casi un año para exigir el fin del genocidio, que no es algo que pase en los últimos 11 meses, sino que viene pasando en las últimas décadas, pero bueno, en estos últimos 11 meses se ha acentuado y se ha agravado de manera considerable. Y muchas de esas personas, como ya he dicho, se preguntan el qué pueden hacer a mayores de lo que están haciendo. Y lo que estamos haciendo los dos sindicatos convocantes de esta huelga es precisamente poner esa herramienta y que las movilizaciones que se han hecho hasta ahora den un paso más al frente y que el día 27 se convierta en una jornada de lucha y una jornada de huelga general para exigir el fin del genocidio y para exigir el fin de las relaciones políticas, diplomáticas con el gobierno israelí. Creemos que es completamente necesario porque es así. O sea, lo que está pasando en Palestina es completamente, bueno, creo que no hay palabras para describirlo y creemos que tenemos una obligación como sociedad de responder ante ellos. Y básicamente eso es lo que hemos hecho. Y lo hacemos en forma de una huelga general porque entendemos, como sindicatos de clase, entendemos que la huelga general es la máxima herramienta que tiene la clase trabajadora para exigir, por un lado, nuestros derechos, que es lo que solemos hacer en las huelgas generales, pero también, como ha dicho el compañero, para exigir precisamente el fin de este tipo de situaciones dramáticas como es la que está viviendo Palestina. Entonces, esos son los principales motivos que nos llevan a la huelga. No nos olvidemos de que estamos hablando de más de 40.000 personas asesinadas, muchos de ellos niños y niñas, son las cifras oficiales que hay. Los desaparecidos se pueden multiplicar por cuatro esas cifras. Creo que son motivos más que suficientes para ir a la huelga. Creo que lo hemos expuesto, lo han expuesto a la perfección los compañeros que han hablado anterior. Entonces, la herramienta está encima de la mesa. Queremos que hay motivos más que suficientes para que todos y cada uno participemos, como ya ha dicho el compañero, de la manera en la que podamos en esa huelga. Es muy difícil participar en una huelga convocada de esta manera, lo sabemos, por parte de muchos centros de trabajo y de muchas trabajadoras, en la inmensa mayoría mujeres, en situación precaria. Sabemos que va a tener muy difícil participar de manera activa en esa huelga, secundando y no yendo a trabajar. Hay otras maneras de participar, como son las movilizaciones que se convoquen. Pero seguramente es muy difícil que mucha gente también participe en esta huelga, aunque lo intente. A parte de debido a su situación precaria, por la actitud que, lo voy a decir claramente, están tomando en este sentido los sindicatos mayoritarios, y lo tengo que decir y lo tengo que exponer. Lo siento mucho si a alguno no le gusta, pero es la realidad. Esta huelga ha sido convocada por los compañeros y compañeras de Solidad y de la Ciudad Obrera y por CGT, por la Confederación General del Trabajo. Sí que es verdad que hay otras organizaciones sindicales que no son convocantes, pero lo van a apoyar. Pero en ningún momento de todo esto hemos oído hablar de los sindicatos mayoritarios, los cuales, nos guste o no, tienen una capacidad de movilización bastante más grande que nosotros. Y ellos tendrían seguramente muchísima más capacidad de incidir en el resultado de esa huelga y de incidir en el resultado que pueda tener sobre el Gobierno esta huelga. Evidentemente se han puesto de lado, se han puesto de perfil, y ya no es que se hayan puesto de perfil. Es que en los últimos meses hemos estado viendo a dirigentes de esos sindicatos reunidos con el embajador de Israel. Entonces, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros y nosotras hemos hecho lo que creíamos que debíamos de hacer y es, como ya han dicho antes las compañeras y compañeros, hay que estar, hay que, en este momento, que tienes que poner uno de los dos lados. O sea, ya no vale ponerte en medio y ser equidistante, no puede ser. Entonces, evidentemente, nosotros siempre vamos a estar del lado del pueblo palestino porque creemos que lo que viene sucediendo desde hace décadas sobre el pueblo palestino es un completo genocidio y hay que llamarlo como son. Y es un completo genocidio porque los que lo están haciendo son genocidas y hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, creemos, más necesario que nunca, la participación en la jornada de lucha, en la jornada de huelga del día 27, y desde aquí hacemos un llamamiento a que esta jornada sea un éxito y que esta jornada sea un antes y un después en este conflicto y ponernos todo el granito de arena para que por fin el genocidio de Israel sobre Palestina llegue a su fin y pare esta barbarie. Nada más. Aplausos 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 Gracias.